No me des de esta pena tan grande No te vayas pedazo de mi alma Si te vas por el hecho de amarte Mátame antes del día en que te vayas Ya no está el corazón en mi pecho Porque ya se fundió con el tuyo Yo te tuve y te di en cada beso El amor del tamaño del mundo ¿Qué valor tiene el plomo ante el oro? No hay tormenta si no hay una nube Un centavo no es un gran tesoro Y mi amor no es amor sin el tuyo Aborréceme, mátame y vete Y que siga triunfando tu orgullo Mi pecado es haber sido pobre Y tal vez te avergüence mi historia Por encima de todo desprecio Yo tendré que desearte la gloria ¿Qué valor tiene el plomo ante el oro? No hay tormenta si no hay una nube Un centavo no es un gran tesoro Y mi amor no es amor sin el tuyo Aborréceme, mátame y vete Y que siga triunfando tu orgullo Y que siga triunfando tu orgullo Y que siga triunfando tu orgullo Mi pecado en layas Y que siga triunfando tu orgullo Y que siga triunfando tu orgullo Gracias por ver el video.